La historia de Juana, avance del capítulo número 40 de mañana viernes, vemos que el detective se encuentra con Gabriel porque están investigando en la cervecería, ya que el detective cree que todo se origina en la empresa de Gabriel, seguramente hay alguien detrás de todo esto muy cercano a usted, así que hay que investigar con cautela. Mientras tanto, hablando de los enemigos, vemos que Paula le hace saber a su padre que Juana seguramente planeó todo para quedarse con Gabriel y salir de la pobreza, y su madre concuerda, seguramente hasta el médico ese que la atendió está relacionado con todo eso, ellos lo planearon todo. Mientras tanto, hablando de Juana, nuestra protagonista le hace entender a su familia que no va a sacar a Gabriel de su vida, él también es una víctima más en todo esto, él no tenía ni idea. Ay Juana, seguramente es lo que él quiere que tú creas, y también la abuela de Juana realmente no cree en Gabriel, puesto que la han hecho sufrir muchísimo. Mientras tanto, Paula quiere el 50% de todos los bienes de Gabriel Rubio, y asimismo también al bebé de Juana, y es que yo y él tenemos un contrato, firmamos que ese bebé iba a ser nuestro, así que sí, atentos con esto, pero evidentemente, aunque Paula sueñe y quiera y quiera arruinarle la vida a nuestra protagonista, no va a poder, porque eso simplemente es imposible, así que atentos a lo que pueda suceder de todas maneras.